En Flor de Azteca, 2013 Hoy quiero conquistarte Hoy quiero que seas de mí y yo de ti Quiero ser tu primavera, es mi princesa Vamos Cuando te amigues, si te quieras la mujer Perfecta para mí, tu bella sonrisa que es lo que me guisa Tu cuerpo es perfecto, tus ojos ni se digan Tu carita es hermosa, eres tan preciosa Cuando yo te miro, tan solo yo sonrío Quiero que tu corazón solo sea mío Porque en Chile tú me gustas, por ti hasta me peino Al Chile no soy guapo, pero puedo ser tu sapo Que tan solo con un beso, después de tu princeso No tengo ningún peso, pero tengo muchos besos Y abrazos y un chingo de cariño A mi lado puedes ser la mujer más feliz del mundo Cada vez que me hundo en lo más profundo De este sentimiento que llevo por dentro Y te tengo que explicar Que eres tú lo que yo más quiero Y que me enamoré Por primera vez Solo quiero de todo es que me enamoré demasiado Y quiero pedirte solo una oportunidad Para ser muy feliz del mundo Sabes bien que eres hermosa Sabes bien que eso me encanta Tú eres mía niña hermosa Te mereces una rosa Sabes que te vuelve loca Cuando te digo muñeca Y aunque seas vergonzosa Sabes que ya estás ansiosa Recuerdas que te dije que contigo está viejitos Y que nuestros nietos nos dijeran abuelitos Hoy día a día lucho porque llegué ese día Así es La mancula baby como tú ninguna Cuídame la luna Y te juro voy por ella No es que sea mamón Pero me robaste el corazón Oye amor baby love love Me encanta respirar tu bello olor Tu bello olor Nadie como yo te puede amar Te voy a llevar a las estrellas Y gritaré entre ellas Y eres mi donceña la más bella Que esta noche es perfecta Para llevarte al cine Me quito la camisa y la pongo en el suelo Pa' que tú camines Quiero que me mires con ternura Porque el amor perdura Me encanta con un beso Dejarte un poco muda De que te amo nena No tengas ni duda Que en esta vida como tú no hay ninguna Y me muero Por decirte que te amo Y decirte que eres lo mejor que me ha pasado Sabes bien que eres el rosa Sabes bien que eso me encanta Tú eres mía niña hermosa Te mereces una rosa Sabes bien que te vuelve loca Cuando te digo muñeca Y aunque seas vergonzosa Sabes que ya estás ansiosa Sabes bien que eres el rosa Sabes bien que eso me encanta Tú eres mía niña hermosa Te mereces una rosa Sabes bien que te vuelve loca Cuando te digo muñeca Y aunque seas vergonzosa Sabes que ya estás ansiosa Oye princesa Me muero por vestir bocas Por ser tu héroe Cada día Y entregarte cada uno de mis días Tan solo una oportunidad De lo que pido Te amo Con todo el corazón 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 Gracias.